¡Hola YouTube! Y hoy voy a estar haciendo el tag loca por los labiales que me había nominado Bárbara del canal Bárbara7 Y pues estoy emocionada porque por fin lo pude hacerlo, por fin! Y pues vamos a empezar rapidito, rapidito Primero, ¿cuántos labiales tienes en tu colección? Pues yo estaba contando aquí y me salió un 61 Y pero lo que estoy diciendo labiales son estos así, tú sabes Porque el lipstick como tal, o sea los lip gloss, pues tengo más Pero labiales como tal, o sea el lipstick, son estos Si lo quieren ver aquí es donde yo los guardo ¡Uhú! ¿Qué? Se están cayendo Pero ahí es donde yo los guardo Y esto es este, ¿cómo se dice? Un... Una cajita de esta Que es en el... Coso ese que tiene 10 En el agavetero que tiene 10 Pues ahí es donde yo los guardo Y los guardo así Pues ahí es donde los guardo Y pues tengo los rosas a un lado Y se siguen cayendo Los rosas a un lado Los neutrales y como anaranjados aquí Y aquí están los violetas y rojos Así los tengo por categoría Y colores raros como un poquito aquí Colores extraños aquí Ok, pues próxima pregunta Ya le dije que 61 Lo que conté aquí Aquí ya comenzaste a usar labiales Pues labiales de estos como tal No sé, como en universidad o algo así A los 18 Porque uno siempre lo que usa Cuando uno está en... En intermedia, en high Y eso lo que uno utiliza es... Los lip gloss como tal Los brillitos nada más Pero labiales como tal Pues en universidad a los 18 Y tengo 21 Hace 3 años Un labial indispensable Y sin cual no podrías vivir Pues a mí el que me encanta Es uno que me regalaron Bueno, no me regalaron Es una campaña de promoción Que yo trabajé Fue este de Elizabeth Arden Y es el color Ceramic Ultra Lipstick Y es el color Petal 18 Y es así Este color es bello, precioso Y a mí me encanta Porque es como un rosita neutral Y es una cosa Que yo no puedo vivir sin él Porque yo cada vez que yo voy a salir o algo Yo, ay, con qué me pareo este maquillaje que me hice hoy Y este va con todo tipo de maquillaje Este de Elizabeth Arden es una maravilla Y creo yo que Yo nunca he comprado marcas caras Pero si este se me acaba Yo creo que yo lo compro Aunque no sé cuánto cuesta Que debe costar como 18 dólares o algo Pero está brutal, brutal Y lo bueno es que no se te queda vejoso No es duro O sea, es soft El próximo es Un labial para arrasar o impresionar Pues un labial es Como este así Y es este A mí me encanta este Y es el 330 Divine De Covergirl Que es así Me encanta Yo siempre utilizo este Y es como un rosado violeta Me encanta este El rojo también me gusta Pero no me gustan los rojos mucho Solamente para ocasiones especiales Pero para arrasar así Pues me gustan más los violetas Y estos así Que son los rositas Que también les voy a enseñar Otras rositas Déjame enseñarle de otra marca Para no enseñarle del mismo Me gusta este También es de Wet n Wild Es 967 Dollhouse Pink Y este color es bello, precioso Y cada vez que yo me lo pongo Todo el mundo me pregunta ¿Qué es ese color bello Que tú tienes encima? Y es así Es este que está aquí Y es como un Barbie También Me encanta este Para arrasar y eso Este lo uso más Para cuando voy a la universidad Así que estoy como medio loca Ya, deja ponerme este Y todo el mundo me pregunta Y es bien bonito Es bien bonito Y otro también que utilizo Para arrasar o algo así Es este Y es este violeta Este es violeta violeta Aquel es violeta rosado Y este es violeta violeta Y este es el de Fergie Y es el Ferguson Crest Cavernet A041 Y Es así Y este es así Violeta, 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 violeta O sea que estos tres Son los que yo utilizo Para arrasar como tal Este es como para una noche De jangue o algo así El otro violeta Es como para las noches En la universidad Y el otro rusa Es para las días En la universidad Imagínense Yo bien loca Pero esos son los que yo utilizo ¿Cuál es el último labial Que compré? Yo compré Yo solamente De comprar Yo no compro En verdad Yo creo que el último Que yo compré Fue con Sandy Y Vani Que fue uno Rosa Que era de A ver si está por aquí Que era de Jordana Creo O de LL Colors O algo No creo que esté por aquí Mira Creo que tengo más Porque no están aquí Ay yo sé Yo en un viaje Pero el que mi abuela Me compró Es este Este fue el último Que yo No me compró O sea Me regalaron Fue este Y es así Aquí está Es así Y es de Avon Y es este empaque Y es el Totally Kissable Lazy Mouth Así que es este Y es este color O sea Fue el último Que me compraron Pero el último Que yo Yo compré Yo misma Fue así como Válgame Como un año atrás Y fue con Vane Y Sandy Y fue un Un color Aquel Como Un color Como este De LL Color Creo que era O algo así Ese fue el último Que había comprado No lo voy aquí No sé dónde lo hice Yo estoy más lost Que Yo estoy en un viaje Pero el último Último fue este Eh Que la viante Arrepentiste De haber comprado Pues en verdad En verdad Estos Estos no sirven Para nada Compré 50 centavos En Un Beauty Supply Que hay en En Camuy Y es estos De L.A. Girl USA Eso no sirve Para nada Compré este Este Gris Y eso ni pinta Que llegué Que iba a pintar Como un gris Y esto ni pinta Miren Esa porquería Y también había comprado Que ese era Proof Steel Que se supone Que pusiera así Como metálico Nada que ver Y este blanco Eh L.A. Girl Angel White Yo dije Ay esto va a pintar Bien blanco O sea Una cosa Esto no pinta nada Mira eso O sea What the Porquería Gasta un dólar Aquí Pues el L.A. Girl USA No compren eso Yo creo que por eso Estaba en especial Porque yo creo que Lo van a desistir Eh Próximo Próximo Rápido Que se me acabó La memoria Que Cuál es tu labial Preferido Del momento Mi labial Preferido 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 Pero preferido Del momento El violeta Que le dije El 30 Divine Que es este Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y también este Dollhouse Pink De Wet n Wild Que es este Esos son mis dos Favoritos 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 Pero sobre todo El más que me encanta Es el de Elizabeth Arden Ve Le dije Los colores Todos los colores El rosa El brown Y el O sea que son Este Este Y este Estos tres Me gustan Esos son El rosa El Elizabeth Arden Y el de Divine Esos son los más Que me encantan En este momento Y se me fue La pantalla El labial Más caro Y el más barato Que he comprado Pues Como he dicho Yo no soy La que más que compro Pero El más barato Que he comprado Son estos De NYC Esto es así De NYC Que creo que Cuestan 97 centavos Y este es así Este es En Café En 101B Café Y el más caro Que he comprado No sé El más caro Que tengo Es este De Elizabeth Arden Yo no compro cosas O sea A mí me los compran Me los regalan Mejor dicho Los labiales Yo no los compro Pero el más caro Que tengo Es este De Elizabeth Arden Pero que yo he comprado Yo El más caro Ha sido esto Para mi Tres y pico Imagínense Que caro Que yo he comprado ¿Cuál labial Deseas tener? Me gustaría tener Uno de MAC Nunca he tenido Uno de MAC Pero me encantaría Tener este El de Que era Nicki Minaj Con Higi Martin Algo así Ese me gustaría tener ¿Te gustan Los amas O eres una bici Cero labiales? Me gustan Me gustan Envía un beso especial Y cuál labial Va para ella Un beso Para ti Bárbara Que fue la que me Me hiciste La invitación Este tal Y pues A ella le van Como que los labiales Como que nude Ella No sé Ella hace unos Maquillajes espectaculares Así que Los labios No tiene que hacerse nada Ella es espectacular Y ya con su Personalidad Es encantadora Así que Pues Con un labial nude Y pues Le recomiendo Este de Elizabeth Arden Que es grandioso ¿Verdad? Te va a gustar Y Que te dije Que era el Petal 18 Ceramic Ultra Lipstick Y Nómina a tres chicas Pues Ya he visto Que todo el mundo Lo ha hecho Así que pues Invito a todas Las chicas Que no lo han hecho Pues que lo Lo hagan Es interesante Me gustó Así que Nos vemos Bye Gracias por verme Recuerden visitarme J.S.Chica en Facebook J.S.Chica en Instagram Y J.S.Chica en Twitter Así que Nos vemos Bye Y próximamente Voy a estar subiendo El Tutorial de este maquillaje Que es una colaboración Y voy a estar subiendo Otro video más que hice De unas compritas que he hecho Así que Espero que los vean Cuando los vaya subiendo Voy a poner los links abajo Pero ahora no los voy a poner Porque no los he puesto No los he hecho Así que Bueno Los hice Pero no los he puesto en YouTube Así que Nos vemos Bye Gracias por verme Y bye Bye